y estos son sus motos de que no dejan ni avanzar siquiera la cola mira a ver en la plaquita de la moto mira y ya está adelante supuestamente grabando que quieren grabar que quieren hacer que bonito que bonito supuestamente trabajan se creen dueños de la calle del paradero supuestamente paradero aquí ve amigos como adelantan no dejan trabajar aquí a los mototaxistas esta va a ser para cargenios y están que encierran en demasiado no dejan entrar aquí a trabajar tranquilos como debe ser y y y y